qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de súper betas hl en el día de hoy les mostraré un súper contenido tengo unos ejemplares que estos ejemplares están mi gente chulísimo a estos yo les llamo las avispa 2.0 porque muerden durísimo cortan son rápidos son súper ágiles tienen un ánimo increíble mi gente y esto betas están súper súper fuerte súper agarrido así es que no te muevas de ahí pero antes quiero pedirte que si aún no has ido a mi canal de mil reyes dando payola vaya si te suscribas para que pases un momento alegre un momento chévere un momento relajado estamos haciendo un súper contenido para que el canal un contenido totalmente diferente al que hago aquí en el criadero de betas así es que por favor si no te has suscrito ve y busca hablar de mil reyes dando payola y suscríbete que no te vas a arrepentir ahora sí vamos a pasar con el vídeo de hoy esperando que estos ejemplares te gusten tanto como me gustan a mí pues bien mi gente como les decía como les decía al inicio del vídeo aquí les muestro esta camada estos ejemplares que desmachado y apartado para mostrárselo son unos ejemplares que están bien alimentado bien cuidado estoy haciendo una prueba con estos ejemplares y desde que nacieron hasta la fecha solamente utilizado alimento vivo pulga de agua y usará pues lo que utilizado para la alimentación de estos ejemplares y como ustedes pueden ver a continuación son unos ejemplares que tienen una cola con una simetría perfecta una escamación limpia una apertura impresionante unos ejemplares que están súper súper bien cuidado mi gente bien alimentado miren qué apertura miren qué brillo miren qué presencia denotan estos ejemplares y estos ejemplares los llamo los avispa 2.0 estos ejemplares muerden durísimo son guapos son ágiles son aguerridos son rápido y por esta razón los he llamado los avispa 2.0 y estos ejemplares estoy súper enamorado de ellos ya que es una camada que tiene un buen tamaño tiene un buen porte tiene un buen color tiene un buen brillo tiene una buena apertura y estos ejemplares gozan de una excelente salud salud y esto es debido a la buena alimentación y a que sólo he utilizado alimentos vivos sólo he utilizado alimentos vivos para suplirle a estos ejemplares y estos ejemplares mi gente me han salido súper súper aguerrido una vez más se demuestra que los alimentos vivos no tienen sustitutos no tienen comparación y me siento súper súper emocionado de poder mostrarle estos ejemplares con esta hermosa apertura con esta agilidad con ese deseo de devorar a su oponente y esto me llena de satisfacción porque sé que le estoy mostrando ejemplares que a ustedes también le van a gustar miren ese azul miren esa apertura de esos azules mi gente una apertura impresionante miren el color un color azul oscuro esto es porque están molestos están locos por el que los suelten de ese envase para comerse a su oponente y estos ejemplares están mi gente en la edad idónea tanto para estos ejemplares tienen apenas cuatro meses y mírenle el porte mírenle el brillo mírenle la agilidad mírenle el deseo de pelear que tienen esos ejemplares y esto es debido a que la hembra que utilicé una hembra que para el macho poder reproducirse con ella tuvo que combatir y doblegarla porque la hembra era una hembra también súper aguerrida una hembra que era brava mi gente moldía duro y el macho recuerdo como ahora que cuando lo puse tuve que retirarlo varias veces para dejarlo descansar porque la hembra se fajó con él peleó con él peleó con él de una manera impresionante mi gente y esto es lo que se busca se buscan las hembras que sean de buena calidad para que estas le aporten un 60% de la resistencia a la hora de fondear en el combate y un 40% que le aporta el macho si mi gente la reproducción es 60 40 60 que aporta la hembra y un 40 que aporta el macho muchos criadores no saben este dato pero es como los galleros los galleros buscan buena gallina de calidad para que los los pollos salgan de buena calidad y puedan resistir en el combate así también las hembras placas buscamos hembras de calidad para que éstas puedan resistir miren mi gente lo importante que es utilizar alimentos vivos esta población no tiene nada que envidiarle a una población que haya sido alimentada con alimento comercial no estoy diciendo que el alimento comercial no sea bueno el alimento comercial yo lo utilizo yo utilizo yo utilizo el hígado pero en esta ocasión simplemente he utilizado el alimento vivo la pulga de agua y los gusarapos o larvas de mosquitos como usted mejor le conozca y esta prueba me ha convencido una vez más de que si podemos suplirle todo el tiempo alimento vivo pues es lo mejor que podemos hacer porque los alimentos vivos le aportan la energía le aportan los nutrientes le aportan la vitamina le aportan lo que ellos necesitan para mantenerse fuerte y gozar de buena salud por esto desde que éstos nacieron fueron alimentados con alimentos vivos desde que éstos podían comer yo empecé a colocarle pulga de agua lo alimentaba con el micro gusano de avena luego utilizaba la pulga de agua para poder garantizar que esto mi gente le pido disculpas cualquier ruido cualquier escándalo que usted escuche usted sabe que en los barrios nunca falta un perro ladrando un motor cruzando un vecino haciendo bulla pero esto es parte de la idiosincrasia de los barrios pues bien mi gente con estos alevines utilice desde los cuatro días utilice el micro gusano de avena luego empecé cuando yo tenían ya 10 días empecé a colocarle mimita y hasta la fecha es mimita ahora mismo le estoy colocando pulga de agua o mimita como le decimos popularmente aquí en la república dominicana y usted ve que aún colocando el alimento a estos ejemplares ni así dejan de ser aguerridos miren ellos están comiendo y están atentos a su ejemplar es comiendo y mirando el ejemplar miren mi gente miren comiendo y mirando el ejemplar esto da a entender la agresividad que tienen estos ejemplares ahora mismo eso que usted ve que le está cayendo los frascos es pulga de agua y como le dije anteriormente es lo único que he utilizado al principio los cuatro días utilice el micro gusano de avena luego de ahí desde los 10 días en adelante entonces no me he parado de usar gusarapo o larva de mosquito y la pulga de agua o mimita y esto me ha funcionado excelente no se me ha muerto ningún ejemplar no se me ha enfermado ningún ejemplar y me siento súper contento mi gente así es que vamos a poner en práctica estos consejos vamos a utilizar el alimento vivo que esto no tiene compara bueno mi gente hasta aquí hasta aquí ha sido el vídeo de hoy pero antes quiero pedirte que me sigas como super beta guión bajo hd super beta guión bajo hd en instagram también me puedes buscar en instagram como dando payola y me puedes seguir en esas dos cuentas también antes de finalizar quiero enviar un saludo súper especial para aislin reyes para nena r h para stacy llanesca para blamer reyes para el manuel peña para todos ellos el saludo caluroso de su pana vladimir de super betas hd mi gente no se pierdan el contenido que estamos haciendo en vladimir reyes dando payola está súper súper divertido una competencia súper entretenida también estamos en preparando unas entrevistas muy chulas para el disfrute de ustedes nada mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que si te gustó te suscribas active la campanita notificaciones me dejes es importante pulgar arriba que me permite expandirme y seguir llegando hasta mucho más personas hasta la próxima mi gente